Sí, salimos completamente de los temas que veníamos tocando. Vamos a pasar a algo completamente diferente. Vamos a hablar de hidrógeno verde, que es una nueva industria ligada al desarrollo de combustibles sintéticos. Según las autoridades de gobierno, Uruguay cuenta con los recursos naturales y la infraestructura, además, para liderar el proceso de producción en el sector de energías renovables. Bueno, para profundizar en este tema y en las características del negocio y las posibilidades que se abren para nuestro país, ya estamos en nuestra mesa con Alejandro Perrón, integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica y además con Alejandro Ruival, presidente de la Cámara de la Construcción. Bienvenidos. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Muy buenos días. Bien, para empezar, ¿cómo surge? ¿Por qué el interés de hacer este estudio de factores habilitantes para el desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país? Bien, de lo general a lo particular, porque así vamos entendiendo por qué. Tú en la introducción dijiste algo muy bueno que es, no sé si dijiste la palabra industria naciente o algo, bueno, es tal cual. Hay una oportunidad que creo que Uruguay no la puede dejar pasar por alto, que es, en el mundo de la energía, la fuente de la energía siempre fue el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, Uruguay nunca, sabemos, no hay hidrocarburos, no hay ganatural, no hay carbón. Somos dependientes de importar, fuimos siempre dependientes de importar eso. Después pareció que se le podía sacar al viento, al sol, y hoy en día aparece el tema del hidrógeno. Por primera vez, Uruguay tiene una posibilidad, el mundo está mirando hacia ese lado, a lo que sería la segunda transición energética, después de haber pasado de la generación eólica y solar, ahora a ir a combustibles que no dependan de hidrocarburos. Y por primera vez Uruguay tiene la posibilidad de colgarse en una energía nueva y tenemos todas las condiciones como para hacerlo, porque tenemos una base muy de energía verde, renovable, solar, eólica, hizo muy bien los deberes Uruguay, hay que reconocerlo, de los primeros rankeados a nivel mundial, ¿no? Sin eso, el hidrógeno es verde o no hay hidrógeno, ¿no? Entendés, porque el hidrógeno se puede hacer de otras maneras, pero estamos hablando del hidrógeno verde, sustentable. Y bueno, fue ahí que vimos la oportunidad como Cámara, porque obviamente la Cámara de la Construcción, las empresas, estamos siempre mirando la actividad y la inversión, que somos hijos de la inversión. Y bueno, ahí dijimos, bueno, tenemos que poder hacer algo proactivo, y fue así que se nos ocurrió contratar al pedirle al observatorio de la Universidad Católica de Energía y Desarrollo Sustentable, que más allá de los factores exógenos, lo que está pasando en el mundo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros acá adentro para no perdernos la oportunidad? O para colgarnos, como digo yo, en esa nueva energía. Así es que surge entonces el pedido de esta investigación o este estudio de los factores habilitantes para el desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay, algo ya anticipaba Ruibá. El Uruguay tiene una serie de condiciones que son favorables para esto. Una es ya haber atravesado la renovación de la matriz energética, ir hacia las energías renovables. Eso permite, digamos, tener disponibilidad de energías renovables para que el hidrógeno sea efectivamente verde. En otras entrevistas que hemos hablado es que no es que tenga muy buen sol o muy buen viento, pero hay una buena combinación y complementariedad entre el sol y el viento, y a su vez tiene un buen clima institucional para inversiones que son muy importantes para este tipo de desarrollos. ¿Ustedes qué pudieron avanzar respecto a esto? A ver, nosotros trabajamos sobre los tres aspectos que nos planteó la Cámara de la Construcción en particular. Una, la infraestructura requerida, porque además de las inversiones específicas en generación y en plantas de hidrógeno, esto tiene una escala que va a requerir de puertos, ferrocarriles, ductos, que evaluáramos la situación de la infraestructura para el desarrollo de la industria. Uruguay tiene mucha experiencia en el desarrollo de las renovables y conoce bien el viento y el sol, pero acá hay otro factor que es el agua, que es otro recurso renovable que teníamos menos analizado, nos pidió que analizáramos en profundidad la tercera pata, digamos, que es el recurso agua, y también nos pidió que analizáramos los cambios regulatorios o las mejoras institucionales que requerimos para este mercado, que va a tener dos características importantes. Primero, puede cambiar enormemente la escala del sector energético del Uruguay, ahora les comentamos algunos números para tener idea de este cambio de escala, y lo otro, va a ser un mercado competitivo a nivel internacional. Como decía Alejandro, es una oportunidad enorme, pero no es algo que lo tengamos ahí, lo tengamos ganado, tenemos que hacer cosas si queremos lograr competir en ese mercado y capturar, digamos, ese nuevo desarrollo o esa nueva industria. Bien, podemos empezar a repasar entonces algunos de esos capítulos. A nivel de infraestructura, ustedes decían, bueno, ¿qué es lo que debería hacer Uruguay para avanzar? A ver, nosotros en todo este estudio seguimos la hoja de ruta del gobierno para el hidrógeno verde, con lo cual las cantidades y los desarrollos que evaluamos son los asociados a esa hoja de ruta que tiene estudios internacionales detrás y tienen un sustento muy sólido de análisis. Pero en cuanto a infraestructura, nosotros vemos que lo que se prevé desarrollar desde ahora hasta el año 2030, con la infraestructura que tiene el Uruguay, capacidad de puertos, redes de transmisión, y con los planes que hay ya de las instituciones del Estado para desarrollar de acá al 2030, no habría que hacer muchos cambios de infraestructura ni muchas inversiones adicionales para poder cumplir esa meta. Cuando pasamos ya a lo que hay que hacer para el 2040, ya estamos hablando de cantidades enormes. En cuanto a infraestructura, va a haber que construir seguramente redes eléctricas, puertos, ferrocarriles, ductos. El estudio hace hincapié en cosas que ya están pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que se empiecen a generar hubs de producción para aprovechar y compartir infraestructura. Con lo cual, sí hay inversiones importantes en infraestructura requeridas para llegar al año 2040. Solo para tener una idea de escala, solo la generación eólica y solar que se necesitaría para cumplir el plan 2040 son más o menos unos 18.000 megavatios de instalación de generación. Hoy toda la instalación de generación del Uruguay, incluyendo las hidroeléctricas, los ciclos combinados, las eólicas, son 5.000 megavatios. O sea, estamos hablando que de acá al 2040, solo esta industria podía multiplicar casi por 4 la capacidad de generación del Uruguay. Y esas obras deberían planificarse, perdón, a partir de cuándo. O sea, para llegar al 2040 con esa infraestructura armada. Bueno, a ver, estamos hablando de factores habilitantes, dijimos. No son los únicos, ¿no? Pero a ver, en infraestructura, como dijo Alejandro recién, hasta el 2030 más o menos hay una base que eso permitiría salir con los primeros proyectos que están en la vuelta, el de Paysandú, el de Tacuarembó y algún piloto que anda ahí en la vuelta. Ese conjunto ya, estamos hablando de algunos miles de millones de dólares de inversión, ¿no? Del propio proyecto. Para eso, más o menos, la infraestructura, reforzándola o con los planes que ya se sabe más o menos de expansión, ya sea del ferrocarril o de la carretera y del puerto, daría. Para dar el otro salto, que ahí es una estimación de lo que se está haciendo, habrá que ajustarlo y ajustar los cronogramas, se requiere de una inversión mayor. Pero hay mucha inversión privada. Esto es lo que hay que entender. Esto es básicamente una... La gran inversión es del sector privado. Por eso es interesante. Qué volumen total. Es importante. Se calcula. Hay estimaciones de 20.000 millones de dólares. Hasta el año 2030 se estiman unos 2.700 millones de dólares de inversión. Por el proyecto centralmente y por los agedaños. No, no, no. Estoy hablando de solo 2.700 millones de los proyectos específicos de hidrógeno. Sin contar redes de transmisión, sin contar ductos, puertos. Solo 2.700 millones. Ahí está. Mi duda era si todo esto que se necesita, los puertos y todo el detalle que ustedes daban y la cantidad de inversiones necesarias para eso, podemos pensar que efectivamente van a suceder. Sí, porque si realmente la inversión va a venir y se va confirmando, van a ir de la mano con el aumento de inversión en lo que se precise para que en definitiva es un círculo virtuoso. Pero déjeme decir algo, capaz que ustedes lo han dicho en algún momento o en otro programa y no sé, para que la gente también entienda de lo que estamos hablando. Estamos hablando que vamos a tomar agua, ¿no? Y a esa agua le vamos a aplicar energía, ¿no? Estamos en un electrolizador. Esa energía la vamos a tomar de eólicos o de paneles solares, o de represas, perdón. Pero no puede ser energía de centrales térmicas. Claro, pero no sería verde. Vamos a romper la molécula de agua y vamos a generar hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se comercializa también. Y el hidrógeno puede ser usado de dos maneras. En estado gaseoso, en gas. O generar con ese hidrógeno combustibles sintéticos, mezclándolo con carbono y emisiones, por ejemplo, de las plantas de celulosa, o Alur, etcétera, etcétera. Pero esos bienes, por titularlos de alguna manera, no van a ser consumidos por nosotros. Bueno, ahí le doy la palabra a Alejandro, pero déjame decir algo antes. En parte sí, pero obviamente estamos hablando de niveles de producción que son para exportar. Es una industria exportadora, básicamente. Pero ni qué hablar, que en parte sí. Sí, efectivamente, una parte muy pequeña, digamos, de este volumen de inversiones va a ser para consumo en Uruguay y para mejorar flotas de transporte, desarrollo de industria química. Esto permitiría también el desarrollo de fertilizantes verdes a partir del amoníaco. Pero el grueso de estas inversiones, que en el 2040 pueden llegar a 25.000 millones de dólares... Es como un número... Mirá, nosotros lo ponemos así porque es una forma... Difícil de imaginar, 5.000 millones... Bueno, son 8 UPM2, para ponerlos en una escala que sean comprensibles, digamos, tenemos el tamaño de los números, el volumen es la exportación. Hay que verlo un poco en el tiempo, ¿no? Claro, exacto. Y está asociado a lo que decía Alejandro, de que esto es del sector privado. La primera transición energética, los compradores de esa energía éramos los consumidores uruguayos. En este caso se trata de desarrolladores privados en Uruguay, obviamente con participación del sector público en las redes de transmisión y en otros servicios, pero los compradores también son privados del exterior, en general... ¿Dónde se ubican los compradores? Bueno, es un mercado en construcción, ¿no? Es un mercado, yo creo que ni siquiera en construcción, está en sus etapas iniciales, pero está avanzando muy rápido. Está, obviamente, el driver principal es la lucha contra el cambio climático. Esta es una transformadora que está asociada a nuevas reglas de no emisiones, digamos, y de tratar de alcanzar la neutralidad en el 50, en el 2050. Pero los principales mercados compradores, que era la pregunta, están hoy básicamente en el norte de Europa, Alemania fundamentalmente, los países nórdicos, Japón, Corea. En general cumplen tres requisitos, son países con alto consumo energético, industrias que requieren transformación, pocos recursos para seguir creciendo en su consumo de energía, y también son países que empiezan a tener una preocupación fuerte por el cambio climático y también son impulsores de estas nuevas reglas. ¿Y por qué estos privados no instalan allí, en esos países donde están los compradores estas plantas y vienen aquí a instalarlas? Y porque es un problema de recursos. Pero ya tienen agotados los espacios para instalar esto y es por eso que vienen a América o hay un tema de desgaste o inconveniencia. No, no, es un tema más de recurso, de cantidad de sol y viento disponible en esos lugares que de espacio, sí hay un problema de espacio, pero Uruguay tiene esas características. Uruguay y nuestros países competidores. Estamos compitiendo con Australia, con Brasil, con Argentina, con Chile en este mercado. Los proyectos van a ir hacia los lugares donde la estructura institucional y los recursos naturales permitan precios competitivos para estos productos. A propósito de eso, tengo como tres preguntas que de alguna manera se van relacionando. El hecho de que sea un mercado potencial quiere decir más o menos que es seguro que se va a desarrollar y que el mundo va a terminar yendo hacia ahí. Entonces Uruguay va a lograr, en la medida que se hagan estas inversiones, que entiendo que tienen eso de que son privadas y ahí los riesgos para el país son menores, pero bueno, efectivamente se va a desarrollar el mercado potencial y no va a aparecer otra tecnología que logre competir y que cambie hacia dónde va la tendencia. Eso por un lado, después Uruguay lograría ser efectivamente competitivo en esto que es la competencia con el mundo y lo otro es que arreglos institucionales tiene que hacer Uruguay para efectivamente abrir el campo y poder desarrollar esto. Bueno, unas cuantas cosas. A ver, ¿el hidrógeno va a ser realmente la fuente energética del futuro? Yo no te lo puedo, nadie te lo puede confirmar, nadie. ¿Que se le está poniendo, se le está apostando muchísimo al hidrógeno? Sí, en muchas partes del mundo, muchísimo. Pero si mañana la fisión nuclear, que no la fusión, la fisión nuclear empieza, por decirte algo, avanzar de una manera y bueno, no sé, habrá que ver. Pero la realidad es que no hay tampoco mucha... El hidrógeno ya se usa desde la mitad del siglo XX o antes de la Segunda Guerra Mundial, creo. Lo que pasa es que esto es el hidrógeno verde. Se necesita apoyarse en generación de energía sustentable. Tiene una oportunidad que el mundo la está analizando. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Uruguay? Lo primero que tiene que hacer un país como Uruguay es estudiar el tema. Nosotros estamos estudiando el tema a fondo en las variables que entendemos las llamamos nosotros habilitantes. Es decir, para poder entrar en la fiesta. No estamos ni en la fiesta, pero sí tenemos una cantidad de cosas. Es temprano para la fiesta. Claro, es temprano. A las dos de la tarde. La gente se está baleando recién. Pero ¿sabés qué pasa? Sabemos bailar, estamos bien vestidos para entrar a la fiesta. ¿Por qué? Porque tenemos... Estamos bien dormidos. Estamos bien dormidos. A veces estamos un poquito dormidos. De más. Pero en la realidad estamos bien vestidos. Sabemos bailar. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos energías renovables ya instaladas. Somos uno de los países primeros en el ranking mundial. Ya lo tenés. No lo tenés que hacer. En Europa hay muchos que no lo tienen. Eso es una ventaja. Y el hidrógeno es verde o es verde. Nadie te va a comprar el hidrógeno gris. ¿Qué pasa con la situación del riesgo de comprometer recursos naturales como el excesivo uso o abuso en el agua? Qué buena pregunta esa. Aparece en el estudio. Igual te quedó... Perdón. No, no. Está bien. Lo que pasa es que tiró... Capaz que estaba vinculada a un... La respuesta a tu pregunta es que esto está... Todos los mercados, y en particular energéticos, están sometidos al cambio tecnológico y son parte de la regla de juego del mercado. Segundo, estamos hablando de una transición. Entonces, cuando uno habla de una transición energética, no es un camino lineal, con escaloncitos. Esto tiene marcha, contramarcha, competencias, cambios. Lo que sí tiene el hidrógeno es que es un producto muy versátil. Podés llegar a amoníaco, que sirve para distintos usos, que puede terminar en fertilizantes. Combinado con CO2 se puede hacer metanol, que puede ser usado como combustible, pero puede también permitir desarrollar combustibles sintéticos que se pueden usar en los motores actuales. El combustible de radiación es importante. Se puede usar también como carrier para transportar electricidad, transformarlo en hidrógeno, transportarlo y volverlo a transformar en electricidad en otro punto. Una de las características que tendría esta industria es una enorme flexibilidad que en los mercados energéticos es importante. Vamos al agua. Al agua. Antes de cerrar. Nosotros pusimos infraestructura, recurso hídrico, normativa. Infraestructura, creo que hablamos bastante. Recurso hídrico. Una de las cosas que nosotros le pedimos es vamos a hacer una buena discusión con honestidad intelectual de los temas y no empezar a agitar matraca y armar tormenta con matraca. Vamos a ver cuánta agua se va a usar. Porque además, si esto estamos hablando que tiene que ser renovable y tiene que ser verde, no vamos a andar consumiendo en el agua que precisamos. Sería un absurdo. Pero ¿por qué no lo estudiamos? ¿Por qué no vemos cuánta se precisa? Y la cantidad de agua que se precisa para esto es el 10% de la que consume el arroz. Solamente, ¿no? Por eso estoy muy bien. Según el estudio, crecería 1.8% del uso de agua. De todo el agua. Yo te voy a ver claro. Te la llevé solo el arroz. Te miro todo, es 1.8%. Y además, Uruguay desaprovecha el recurso del agua. Ya lo sabemos, ¿no? Uruguay no almacena el agua de lluvia. Como dijo una vez un australiano que vino por acá, ustedes tienen un país seco que llueve mucho. Porque no almacenas el agua, podés hacer muchas cosas. Entonces, lo del recurso hídrico está a fondo estudiado, poniéndole números para no hablar de... Y realmente, también hay que ver que el agua se renueva, ¿no? No estamos diciendo que vamos a agotar el acuífero guaraní ni secar el río Uruguay. O sea, no existe lo que estamos hablando. Pero con números lo estamos diciendo. A ver, primero los dos titulares conceptuales. El primero es el último que dijo Alejandro. Estamos hablando de un recurso renovable. Tanto en el agua superficial como en los acuíferos, es agua que se renueva todos los años, que tiene egresos y tiene cargas todos los años. Primero, eso. Segundo, que el uso del hidrógeno, de agua para toda la hoja de ruta, tiene un peso, la conclusión, muy poco significativo en el uso del agua del Uruguay. Y ahora pasamos a los números, que a veces son un poco difíciles de transmitir. En Uruguay llueven en promedio más o menos 1.300 milímetros en promedio. Eso genera un agua bruta, más o menos, de 230.000 hectómetros cúbicos. ¿Al año? Al año. Esos 230.000 hectómetros cúbicos, mucho se pierde por evaporación, mucho va al suelo, digamos, mucho va a los propios acuíferos. De eso queda agua útil, digamos, agua superficial útil, una 93.000 hectómetros cúbicos. De esos 93.000 hectómetros cúbicos que se producen o que llegan a Uruguay todos los años, Uruguay utiliza el 4,78%. Básicamente, de esos 93.000, usa 4.400 todos los años. De esos 4.400, un 10% es el consumo humano. Y el resto son usos agrícolas y un pequeño uso industrial del agua. Ahora, para ponerlos en número, el agua que se utilizaría en el hidrógeno verde con el plan A 2030 son 4 hectómetros cúbicos, y la que se estaría utilizando, si se desarrollan todos los proyectos en el año 2040, son 60 hectómetros cúbicos. O sea, hoy Uruguay, de toda el agua que tenemos, desperdicia o termina en el mar el 95%, usamos el 4,78%. Si se desarrollan todos estos proyectos, estos 25.000 millones de dólares de inversiones, el uso del agua pasaría a 4,87%. O sea, para tener una idea de lo poco significativo. Solo un comentario más. Esto no quiere decir que no haya que mirar cada proyecto en algunos puntos. Nosotros tenemos puntos en el Uruguay que tienen complejidades, como el río Tacuarembó o como la cuenca de Santa Lucía, donde evidentemente no se van a hacer proyectos. Pero tenemos, por decir, tres grandes fuentes, el río Uruguay, el río Negro, el propio acuífero guaraní, si se busca en la zona de extracción, donde no hay el más mínimo inconveniente en desarrollar todos estos proyectos. Alejandro Perroni, Alejandro Rival, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, ahora cuando son las 9 y 41.